Yo no sé qué haré sin ti Tu amor está acabando con mi vida He tratado de olvidarte No puedo y más te quiero, vida mía ¿O será que me estoy acostumbrando a ti? ¿O será que te amo demasiado? Solo sé que te extraño como nunca Y si todavía me quieres, ven, te necesito a mi amor Te extraño tanto, ya no puedo más Vive sin ti en esta soledad Por favor regresa, haz de mí lo que quieras Pero ven, te necesito amor Te necesito, quiero oír tu voz Sentir tus manos recorrer en mi piel Besar tus dulces labios, acariciar tu sonrisa Por favor regresa, haz de mí lo que quieras Te extraño tanto, ya no puedo más Te extraño tanto, ya no puedo más Vivir sin ti en esta soledad Por favor regresa, haz de mí lo que quieras Pero ven, te necesito amor Pero ven, te necesito, quiero oír tu voz Sentir tus manos recorrer en mi piel Besar tus dulces labios, acariciar tu sonrisa Por favor regresa, por favor regresa Regresa Y ahí quedó, hombre El aplauso para la festejada